Hola amigos, hoy día vamos a ver algunos criterios para el análisis de reactividad en química orgánica. En otras palabras, vamos a conocer cuáles son los criterios, las normas, mediante las cuales podemos clasificar una molécula de estable o inestable. Bueno, quiero aclarar primero que si bien es cierto esto se aplica en gran medida a moléculas orgánicas, no obstante tiene una aplicación trascendental y transversal para prácticamente cualquier molécula. La primera pregunta que siempre debemos hacernos para saber si una molécula es o no reactiva, es si algún átomo posee o no octeto incompleto. Entonces, nuestra primera pregunta es, ¿hay un octeto incompleto en algún átomo? Esta es la pregunta más importante, por cuanto moléculas con octeto incompleto son moléculas altamente reactivas. Van a reaccionar para tratar de completar el octeto. Son moléculas altamente inestables, son moléculas de elevada energía potencial. Todos estos conceptos están interrelacionados. Moléculas altamente reactivas, inestables y de elevada energía potencial. Y los ejemplos por excelencia de octetos incompletos en química orgánica, por lo general lo vamos a ver en un carbocatión, o sea un carbono con carga positiva. Un carbono que, por lo tanto, va a tener 6 electrones en total, en torno a él, y no los 8 que debería tener en estado neutro. Y un carbocatión adopta una disposición de tipo trigonal plana, que si la dibujamos secante al plano de visualización, lo que tenemos ahí es un carbono con un orbital vacío. Un híbrido sp2 de tipo trigonal plano. Los carbocatiónes, por lo tanto, son, desde el punto de vista de la reactividad, electrófilos. Esto es, una especie molecular con una gran tendencia a recibir un ataque nucleofílico de una especie rica en electrones. Un nucleófilo NU, rico en electrones, puede atacar, unirse, enlazarse al carbocatión por la cara superior o por la cara inferior, llevando a distintos productos según sea el caso. Si el carbocatión es proquiral, vamos a tener la mezcla del enantiúmero R y el enantiúmero S. Pero bueno, entonces, un carbocatión es una especie altamente inestable y también, en química orgánica, el otro caso, aparte del carbocatión, es el caso del átomo de boro. El átomo de boro sabemos que tiene un Z de 5 y, por lo tanto, tiene una configuración electrónica de 3 electrones de valencia. La diferencia es que va a quedar neutro, en vez de con carga positiva, cuando está con octeto incompleto. Por lo tanto, este criterio de octeto incompleto, apliquémoslo inmediatamente al siguiente problema. Considérese las siguientes dos moléculas. Es un ejemplo muy simple, pero que permite ilustrar lo que estamos mostrando respecto a octeto incompleto. Tenemos un hidrocarburo común y corriente, en este caso sería un 2-metilropano, versus un carbocatión positivo terciario. La única diferencia es que la estructura inicial tiene acá un protón que el carbocatión no lo tiene. Eso hace inmediatamente que clasifiquemos al carbocatión como altamente inestable y, por lo tanto, altamente reactivo. En otras palabras, de elevada energía potencial. ¿Cuántos electrones tiene y cómo podemos contar los electrones? Bueno, recuerden que los electrones que están directamente, por así decirlo, sobre el átomo de carbono, esos serían los electrones que le pertenecen al elemento. Y nosotros decimos que acá tenemos un total de 3 electrones y, por lo tanto, para calcular la carga formal, se hace de la siguiente forma. La carga formal es igual a, en este caso, la diferencia entre la valencia en estado neutro menos la carga que tenemos acá, o la cantidad de electrones que tenemos en este caso, mejor dicho. La carga formal sería, por lo tanto, en estado neutro, la valencia del carbono es 4. Pero acá tenemos que solamente hay 3 electrones en torno a él, por lo tanto, eso da positivo más 1. De esa manera, uno puede determinar cuál es la carga real que hay sobre el átomo, la carga formal. Y desde el punto de vista del octeto, por otra parte, bueno, el octeto es de 6 electrones, porque ahí tenemos que ver todos los electrones que están siendo compartidos hacia este carbono. Y nosotros podemos encerrar ahí, los electrones compartidos, y si sumamos en ese caso, los electrones en total que estamos compartiendo, tenemos que son 6 electrones compartidos. O sea, es un octeto incompleto. Por eso, evidentemente, en este caso, el carbocatión terciario es la especie más reactiva, la especie más inestable, de elevada energía potencial, y que va a reaccionar con algún nucleófilo que hay en el medio. Mientras que el hidrocarburo neutro tiene todos sus octetos completos, el carbono está con todos sus octetos completos, con el octeto completo, todos los carbonos en este caso, y por lo tanto no va a haber una reacción de manera fácil. Segundo ejemplo de aplicación. Comparemos ahora la siguiente estructura. El cual es un intermediario carbonílico de una reacción orgánica, y lo vamos a comparar con lo siguiente. con un alqueno, con un, en este caso, 2-buteno. Entonces, inmediatamente llama la atención el tema de la carga, pero el llamado de atención es a no poner el énfasis en la carga, sino siempre analizar primero los octetos. El instinto nos dice que la especie cargada probablemente sea la más reactiva, la más inestable, y es cierto. Pero veamos qué pasa con los octetos. En la primera estructura hay una carga, y el oxígeno, para poder contar, tendría cuántos electrones en primer lugar en torno a él. Si consideramos los electrones directamente en torno a él, podemos corroborar esa carga formal que vemos ahí de más uno. Entonces, lo vamos a desarrollar. Muy útil esto para poder determinar las cargas. Cuando, por ejemplo, en un ejercicio de examen, no se dan las cargas y se pide que se asignen las cargas, de esta manera se puede fácilmente saber qué carga tiene el átomo. En este caso en particular, la carga formal del oxígeno sería igual a 6, porque el oxígeno en estado neutro tiene 6 electrones de valencia, menos cuántos electrones tiene acá, en esta molécula. Si contamos los electrones directamente en torno a él, son 5. Eso da que su carga formal es efectivamente más 1. Pero, ¿implica eso el tener carga formal que tiene octeto incompleto? No necesariamente. Contemos entonces todos los electrones ahora que están orbitando y que son compartidos hacia ese átomo de oxígeno. Los marcamos ahí de manera exagerada, en color negro, para que se entienda esto de los electrones compartidos. Y si ahora nosotros consideramos todos los electrones que están orbitando en torno a ese oxígeno, tenemos que, en total, si contamos ahí, tenemos 8 electrones. O sea, tenemos que el oxígeno tiene un octeto completo. Al igual que el alqueno de la derecha. Entonces, en ambas estructuras hay octetos completos, y si determinamos los octetos de los carbonos, vamos a ver que también están completos, pero el oxígeno tiene una carga positiva, y eso va a marcar la diferencia, porque ahí entramos a otro criterio de reactividad. Una especie cargada versus una especie neutra. Ambas con octeto completo. Si este es el caso, la especie cargada siempre es más reactiva que la especie neutra. Tenemos, por lo tanto, que la reactividad en este caso es mayor en la especie oxigenada. Además, hay otra cuestión acá de fondo que tiene que ver con las formas de resonancia que la especie cargada posee. Si trazamos las formas de resonancia, nos vamos a encontrar con algo bastante interesante, y es que hay una especie de octeto incompleto enmascarado, oculto, por así decirlo. Desplacemos esto para trazar las formas de resonancia. ¿El oxígeno estará cómodo con esa carga positiva? La verdad es que no. Desde el punto de vista del soporte de carga, las cargas positivas siempre son mejor soportadas por un carbono que por un heteroátomo. Entonces, en general, cuando veamos más de una estructura resonante, las cargas positivas tienden a acumularse preferentemente en carbonos que en heteroátomos, porque los heteroátomos como oxígeno, nitrógeno u otro no metal, son electronegativos. Son más electronegativos por lo general que el carbono y por lo tanto no retienen bien, no soportan bien una carga positiva en torno a ellos. La forma resonante sería hacia el oxígeno para que éste recupere la neutralidad y vamos a tener que se genera entonces un carbocatión. El oxígeno recupera su par electrónico y generamos acá un carbocatión. Y ahora este carbocatión, nótese, al efectuarse la resonancia, tiene octeto incompleto. Entonces, si ahora somos más específicos en cuanto a dónde está el centro de reactividad en esta molécula, el centro de reactividad, llámese el átomo electrofílico, es el carbono, no es el oxígeno. Por lo tanto, si la pregunta de un examen fuera más específica, sobre cuál es el centro de reactividad o el átomo reactivo dentro de la estructura, no es el oxígeno, es el carbono. El carbono es un centro electrofílico. Por lo tanto, ahí ocurriría la reacción con un nucleófilo. Un nucleófilo externo atacaría al carbono y no al oxígeno. Y en el electrófilo vemos que ha quedado este carbono con carga positiva. Es deficiente con un octeto incompleto. Pero que gracias a la resonancia no lo veíamos inicialmente. Por lo tanto, recapitulando, el criterio más importante para determinar reactividad es el criterio del octeto. ¿Qué pasa si uno tiene especies donde todos los octetos están completos? ¿Cuáles son los otros criterios que vamos a desarrollar a lo largo de esta miniserie de reactividad en química orgánica? Son los siguientes. El primero y más importante es el criterio del octeto. Pero si no, los otros criterios cuando tenemos octetos completos y ya no podemos discriminar son el criterio de electronegatividad, el criterio de carga propiamente tal, lo que estábamos viendo recién, el criterio de tamaño atómico. Esto significa que las cargas se van a estabilizar mejor o peor dependiendo del tamaño del átomo que contenga dicha carga y va a depender si la carga es positiva o negativa. Otros criterios que también ayudan a diferenciar la reactividad en química orgánica son el criterio de la hibridación del átomo, el criterio del efecto inductivo y el criterio de la resonancia. Como ya hemos visto, la resonancia nos permitió hallar un octeto incompleto que estaba oculto, por así decirlo, en la estructura anterior. Vamos a ir desarrollando a lo largo de esta miniserie cada uno de estos criterios con ejemplos concretos y vamos a darnos cuenta que un análisis secuencial, directo y rápido nos va a permitir hallar la estructura más inestable y por lo tanto la estructura más reactiva. Pero antes de, como un último ejemplo, habíamos mencionado el átomo de boro y por lo tanto consideremos lo siguiente. Tenemos acá dos moléculas, borano y trifluoroborano, que ya tienen octeto incompleto en el átomo de boro. El boro tiene un Z de 5, es del periodo 3, por lo tanto tiene 3 electrones de valencia. En cada caso vamos a tener que el boro adopta una disposición trigonal plana. Si lo dibujamos secante al plano de la pizarra, lo que veríamos es esto y tenemos acá un orbital PZ que está vacío. Lo mismo en el BF3. Entonces, ¿cómo podemos diferenciar y concluir cuál es la especie más reactiva? Si en ambos casos tenemos que el boro está con octeto incompleto de 6 electrones de valencia. En ambos casos hay un orbital PZ vacío. En ambos casos no hay carga. ambas especies son reactivas porque ambos tienen octeto incompleto de 6 electrones. Hay una sutil diferencia y es que en el trifluoroborano en vez de hidrógeno hay átomos de flúor. Y cada átomo de flúor puede contribuir mediante una resonancia hacia el átomo de boro estabilizándolo parcialmente. O sea, cada átomo de flúor podría efectuar una resonancia y nótese lo siguiente. Si desplazamos esto un poco ahora para centrarnos en esta molécula en particular vamos a darnos cuenta que al ocurrir la resonancia vamos a tener un enlace doble hacia el flúor y lo voy a dejar así. Vamos a tener si lo dibujo en el plano ahora el otro flúor y el otro flúor. Y ahora vamos a hacer este pequeño análisis de carga formal y octeto sin yo dibujar inmediatamente la carga para que ustedes puedan encontrarla junto a mí. Tenemos por lo tanto que en el caso del boro si desarrollamos de manera explícita y un poco exagerada los electrones ¿Qué es lo que tenemos ahí? ¿Cuántos electrones de valencia hay sobre él para determinar la carga formal? Bueno la regla dice que la carga formal de un átomo es ¿Cuántos electrones tienen estado basal el boro de valencia? 3 electrones menos ¿Cuántos electrones vemos que hay aquí en la molécula en torno al boro en cuanto valencia? 4 electrones eso me da menos 1 o sea este átomo de boro en esta forma de resonancia tiene carga formal menos 1 ¿Qué pasa por el otro lado con el flúor que ha hecho la resonancia? Bueno el mismo análisis nos va a llevar a lo siguiente destaquemos entonces los electrones en torno al flúor vemos ahí los que están solamente sobre él sería carga formal igual en estado neutro el flúor tiene 7 electrones pero acá tiene 6 eso me da más 1 por lo tanto el flúor ha quedado con carga formal más 1 carga total de la molécula 0 porque partimos de una estructura neutra por lo tanto no podemos crear una carga por el principio de conservación de la materia y de las cargas no podemos hacer que aparezca una carga de la nada por eso que la carga total da 0 que es la carga con la que partimos inicialmente menos 1 y más 1 es 0 entonces como podemos ver hemos creado cargas formales y que pasa ahora con el octeto de cada uno de estos átomos maximizamos un poco la estructura y nótese lo siguiente voy a destacar ahora todos los electrones incluyendo los que se comparten centremos la imagen ahí partamos por el boro entonces ahora vamos a destacar los electrones que el boro en total posee sobre él orbitando de manera compartida los de valencia más los que son compartidos ¿cuántos electrones tenemos ahí en torno a ese boro? tenemos 8 electrones o sea tenemos un octeto completo ha logrado estabilización gracias a la resonancia que cada flúor puede efectuar sobre el átomo de boro ¿y qué pasa con el flúor? ustedes dirán ¿y eso implica que el flúor ahora perdió el octeto? un segundo no tan rápido tal como dije en un comienzo la presencia de cargas no es sinónimo de que haya un octeto incompleto entonces si ahora consideramos los electrones que el flúor tiene sobre sí incluyendo los que le son compartidos tenemos en total que ahí también hay 8 electrones o sea también tiene octeto completo por lo tanto en resumen la estructura trifluoroborano es más estable que el borano solo con hidrógeno por cuanto el flúor ha permitido una estabilización parcial del átomo de boro mediante resonancia lo que le permite en esta forma resonante que alcance el octeto completo espero que este video te haya sido de ayuda y seguiremos con una miniserie de criterios de estabilidad y reactividad en química orgánica en química orgánica de boro de boro